Mito 1. Leer con poca luz arruina la vista. Creo que eso ya se me hace exagerado. Aunque leer con poca luz puede hacer que te canses y experimentes fatiga ocular, no hay evidencia científica que indique que tenga un efecto perjudicial a largo plazo en tus ojos. No mames, casi me cago del susto. Tus ojos, como cualquier otra parte del cuerpo, son resilientes y diseñados para adaptarse a diferentes condiciones. Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a desmentir 15 mitos que absolutamente debes dejar de creer, especialmente si te importa tu cuerpo, tus relaciones y tu salud en general. ¡Vamos allá! Mito 2. Usamos solo el 10% de nuestro cerebro. Este mito ha sido ampliamente difundido por la cultura popular, pero es completamente falso. Gracias a tecnologías de neuroimagen como la resonancia magnética Sabemos que casi todas las áreas de nuestro cerebro tienen una función. De hecho, el cerebro es un órgano muy activo que consume hasta el 20% del consumo total del oxígeno del cuerpo. Incluso cuando estamos descansando. Mito 3. Las vacunas causan autismo. Toro, yo quiero de lo que fuma este tipo. ¡Shh! ¡Oh, caro! Bueno, bueno, bueno. Este mito, iniciado por un estudio fraudulento que fue posteriormente retirado, ha sido desacreditado rápidamente por investigaciones exhaustivas. Las vacunas son una de las herramientas más eficaces para prevenir enfermedades graves y salvar vidas. No hay ninguna conexión científicamente probada entre las vacunas y el autismo. Mito 4. La zona de amigos es un callejón sin salida. ¿Te han dicho alguna vez que una vez en la zona de amigos, siempre en la zona de amigos? ¡Falso! Las relaciones humanas son dinámicas y cambiantes. Las personas desarrollan sentimientos todo el tiempo y las amistades a menudo se convierten en relaciones amorosas. No hay ninguna regla fija que diga que no puedes pasar de ser amigos a hacer algo más. Mito 5. Los opuestos se atraen. Es un concepto romántico pensar que los opuestos se atraen. Pero en la vida real, la mayoría de las investigaciones sugiere que tendemos a sentirnos atraídos por personas que son similares a nosotros en aspectos fundamentales como la religión, los valores y los objetivos de vida. La atracción hacia personas con intereses y valores similares suele ser un factor más sostenible para las relaciones a largo plazo. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Mito 6. El estrés provoca úlceras estomacales. ¿Te han dicho que tu úlcera estomacal es resultado del estrés? Bueno, puedes descansar un poco más tranquilo. Aunque el estrés puede agravar los síntomas, la principal causa de las úlceras estomacales es la bacteria Helicobacter pylori. ¿El para qué cosa de quién? Además, ciertos medicamentos como los antiinflamatorios no esteroides también pueden contribuir. El estrés por sí solo no va a comerse literalmente tus entrañas. Mito 7. Si ella o él me ama, debería saber lo que quiero sin que se lo diga. Esta es una trampa peligrosa en muchas relaciones. La verdad es que nadie puede leer la mente. Y al que no le gusta, que se joda. La comunicación abierta y honesta es la clave para entender las necesidades y los deseos de tu pareja. Creer que tu pareja debería saber lo que quieres sin comunicación es una receta para la decepción y el resentimiento. Mito 8. El ayuno detoxifica tu cuerpo. La idea de que puedes limpiar tu sistema ayunando o consumiendo ciertos jugos es un mito. Tus riñones y tu hígado son increíblemente efectivos para eliminar toxinas y desechos de tu cuerpo. Si bien el ayuno puede tener otros beneficios religiosos o espirituales, desintoxicar no es uno de ellos. Mito 9. Los celos son una señal de amor. Es fácil confundir los celos con el amor porque ambos pueden provocar comportamientos apasionados. Pero los celos en realidad son más una señal de inseguridad y posesividad que de amor genuino. En extremo, pueden ser dañinos y destructivos en una relación. El amor genuino se basa en la confianza y el respeto. No en el miedo y la posesión. Mito 10. Beber alcohol mata las células cerebrales. Este es un mito antiguo que ha llevado a la gente a creer que incluso un solo trago puede dañar de forma permanente el cerebro. Si bien el consumo excesivo de alcohol tiene numerosos efectos perjudiciales en la salud, incluidas complicaciones neurológicas, no mata las células cerebrales. Sin embargo, puede dañar las dendritas, que son las extensiones de las células cerebrales que facilitan la comunicación entre ellas. Mito 11. El ejercicio intenso es la única forma de perder peso. Es verdad que el ejercicio puede ayudarte a quemar calorías, pero no es el único factor de la pérdida de peso. De hecho, la dieta juega un papel mucho más grande. Puedes quemar 200 calorías en una sesión de ejercicio intensa, pero luego consumir 500 calorías en una sola comida. La pérdida de peso es realmente más sobre un balance calórico negativo y menos sobre cómo te matas en el gimnasio. Mito 12. En las relaciones nunca te vayas a la cama enojado. Este es un consejo clásico, pero puede no ser el mejor en todas las situaciones. Es un buen argumento, señor. ¿Por qué no lo respaldas con una fuente? Le pregunté a mis huevos y dijeron Simón. A veces el descanso y el tiempo son exactamente lo que necesitas para ver un conflicto con claridad y abordarlo de manera efectiva. No todas las discusiones se resolverán de manera saludable si estás cansado, frustrado o emocionalmente agitado. Mito 13. Más sudor significa un mejor entrenamiento. Sudar más no es necesariamente una señal de que estás quemando más calorías o mejorando tu estado físico. La cantidad de sudor puede ser influenciada por muchos factores, incluido el clima, tu hidratación y, por supuesto, tu genética. Un entrenamiento efectivo no siempre se traduce en más sudor. Mito 14. Si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo. Este mito es especialmente dañino en el contexto de las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo. Nadie es un experto en todo y a veces delegar o pedir ayuda no solo es inteligente, sino también más eficiente. Además, creer que eres el único que puede hacer las cosas bien puede llevar al agotamiento y a la desconexión con los demás. Mito 15. La vitamina C previene los resfriados. Este es un mito que se ha perpetuado durante mucho tiempo. La idea general es que si tomas suficiente vitamina C, podrás evitar los resfriados o, al menos, reducir su duración y severidad. Sin embargo, la investigación científica ha mostrado que para la mayoría de las personas, la vitamina C no tiene un efecto significativo en la prevención de resfriados. No es cierto. Diles que no es cierto. Puede ayudar a reducir la duración de un resfriado si ya estás enfermo, pero no es una garantía de que evitarás enfermarte. Y recuerda, más no siempre es mejor, el consumo excesivo de vitamina C puede llevar a otros problemas de salud como a trastornos gastrointestinales. ¡Bum! Y ahí lo tienes. 15 mitos completamente destrozados. ¿Cuál de estos te ha sorprendido más? Déjalo saber en los comentarios abajo. Y si has disfrutado este video y te ha abierto los ojos, no olvides darle un gran like y compartirlo con todos tus amigos y familiares. Suscríbete para más contenido que te dejará boquiabierto. Hasta la próxima y siempre recuerda, el conocimiento es poder.